Hola, muy buenas a todos chavales, soy Drygars y hoy venimos con un nuevo episodio de The Forex Un juego que me está gustando, desconocía de él y gracias a un buen amigo que me quiso jugar una broma Pues me ha recomendado este juego y la verdad me he llevado mucha sorpresa La primera de todas es que no estamos solos en el bosque, como pudieron notar en el episodio anterior Hay una especie de indígenas agresivos y que no les caigo bien Como pudieron observar en el episodio anterior, estábamos falta de alimentos, no tenemos alimento, no tenemos nada que hacer Y bueno señores, para no hacerse lo tan pesado he cortado unos troncos que solamente quería ver Y pues vaya la animación de los troncos cuando uno pica el árbol, es una pasada Así que con algunos materiales que tenemos aquí, vamos a ver que podemos construir Está muy lejos el manual, lo veo casi Y quiero ver si puedo que sea hacer Hacer, hacer Un almacenador de... no Si, una... jeje Vamos a hacer unos muros Unos muros básicos A ver si cerramos porque esos... Estoy traumado, tipo una sombra que veo y pienso que son ellos Esas cosas pues... pueden acercarse y no quiero eso Vamos a cerrar aquí Así está... bien, creo A ver... no Aquí Perfecto Uno Bien Vuelta en dos Joder, dos árboles Solamente puedo construir un muro Me quedé ya sin madre, creo que dos troncos ahí Y como vemos se está haciendo de noche Yo la verdad no veo peces Y me estoy muriendo del hambre Así que vamos a dormir y en el siguiente día vamos a cazar Y mientras vamos a dejar de construir porque no doy Y se hace de noche No... de noche Joder Si esta es la noche, que horrible ¿Soy yo o... o hay luz al fondo? ¿O está amaneciendo? No lo sé, vamos a volver a dormir Veamos Bien Está amaneciendo, prefiero que amanezca Si me dejan Y nada Quiero abrir estas maletas A ver si hay algo de comida Porque me estoy muriendo del hambre No sé ustedes En la vida real también me estoy muriendo del hambre Son las nueve de la noche y no he comido nada Y sí Conseguimos Toma una piedra Conseguimos Una Chocolatina Perfecto Medicina Que ahora bien no nos hace falta Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué horrible? Más chocolate Y aquí Una piedra Otra piedra No quiero Esto es Una bengala Sí Una bengala Y con un lindo amanecer Veamos En termos un instante A ver como las grandes luces De este buenísimo juego Mejoran Con el pasar de los minutos Dentro de él Vean Poco a poco sale el sol Y yo me culo la espalda No me vaya a venir un enemigo por detrás Qué bonito Qué bonito Vamos a ver Quiero más chocolate Perfecto Más chocolate Comamos Y... Ahí está Una Coca-Cola Bien De momento Ya está la... El bote Y... ¿Qué es esto? Vean Qué lindo Bueno Allá está el bote Y no quiero ir con él todavía Vamos a esperar un poco O no Qué leche Vamos a ir al bote Vamos a ver Qué nos conseguimos ahí A ver Vamos a ir hasta allá Qué bonito Oh el sol El sol Hola Y bien Volviendo Pues ¿Qué es esto? Nada La verdad Está muy bueno el juego Debo decir No sé muy bien Si es que tengo enemigos Oh Dios Perdón No sé si es que tengo enemigos Pero no he visto A nadie Y tengo un hambre Que Válgame Dios Ey 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 No sé si lo vieron No sé Pero Pero allá Hay tiburones ¿En serio tiburones? Yo no me acerco Yo no me acerco para allá No, no Están como locos Quien agregó tiburones Pues se zarpó Se zarpó Yo no sé cómo atacar un tiburón Si alguien sabe matarlo Que me lo pongan en las descripciones Porque Veamos Tenemos Comida Por fin Algo Tenemos Semillas De árboles Una frer Un Pañuelo mojado Y por aquí Pues Nada Yo antes No No, no Pensé que había agarrado sogas Pero no, no están Medicina No sé La agarramos Y me voy a equipar el hacha Porque El hacha Ya Y el hacha Y el hacha Tío Me quise Sin hacha Joder Joder Me he quedado Sin hacha Vamos a ver si podemos hacer algo A ver Combinamos esto Combinamos esto Y nada Esto tampoco Baños Tampoco Por favor Quiero algo Esto No No se quita Nada No me deja No sé No sé Qué Qué puedo combinar Así que De momento Nada Va a ser como un palo Y la neblina Sota el bosque Joder Qué bonito Gráfico Quien Quien diga que no Pues No sé Estará loco Porque es que Esto es una pasada El gráfico Sé que mi cabaña Está para allá No me he perdido Tranquilos Y Es que Esto es grande Tampoco sé qué objetivo es Hay que sobrevivir Pero Pero poco más Pues Vamos a ver Voy a ver si para los episodios Que vienen Preparo lo que es Cortar los árboles Porque Tiende a durar mucho Y no sé Si se les hace tedioso Si se les hace Si Miren esto Tan bonito Si no les parece tedioso Yo los corto En En la grabación Pero De momento Si nadie me dice nada Los voy a cortar Fuera de grabación Y grabo ya con todo Con todo Con los árboles Destruidos Y construyo Dentro de la grabación Para que no se les haga tedioso Vayas Vamos a ver Espero que no sean venenosas Y No No Joder Si eran venenosas Y mucho Y estas Vayas A ver Y No jodas Pero es que Que está pasando Tío Todas son venenosas O que Y Oh joder Vamos a ver Espero que no haya nadie Agua Bien No jodas Esta agua es venenosa Pero que me estás contando Vamos a ver No hagan ruido No hagan ruido Puede ser Lleguen aquí Espero que alguien aquí Porque Joder Tengo miedo Que eso Pero que es eso Que es esto tío Venga No Se fue Joder Más rápido que yo A ver Parece que no hay nadie aquí Por eso que ya estoy haciendo ruido No hay nadie creo Y vamos a abrir aquí Si es que quiere abrir Ahí está Que es eso Dinero Pues No sé Tal vez puedo comerciar con los Con los indígenas Que no sé si son agresivos Y la verdad Si hubiese una indígena Por aquí viéndome Yo Ni me daría cuenta Porque es que Miren este bosque Está plagado de vegetación Primer juego Que Párgame la redundancia Primer juego Que juego yo Que trae Tanta vegetación junta Ey Que es eso Allá Joder Ahí está Y estoy en su casa Ya Las maletas En mi defensa Las maletas Estaban en el avión Por lo tanto Una de ellas mía Y yo la estoy buscando Si tú la agarraste No tengo preo Se fue ¿Qué haces tú? Agarré una olla Ya La olla La olla También estaba en la maleta Yo no la agarré Se fue Pero ¿Pero dónde se van? Primero me ven Se me lanzan encima Luego se van Y luego me los vuelvo Encontrar ahorita Y se vuelve a ir Que es esto Más componente Entonces Que alguien me diga ¿Qué carajos Con esto? Mira, mira más Joder Una cabeza Joder A ver Toma Yo me llevo Esta cabeza No sé No sé qué Puedo hacer Con ellos Pero me la llevo Y de momento Quien nos estaba viendo Pues No está La verdad Ya vaya ¿Qué es eso? Una cueva ¿Será que para acá Se vino? Pues le corrió En esta dirección ¿Y si mi hijo está aquí? Aunque ya hay luz No se ve Ok Se apagan las luces Ya L Ahí está Madre mía Una Ya Una cueva Si no recuerdo Nunca Ningún juego Entrar En una cueva Y tan buena Como esta Ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el luz ¿Qué es esto? Un otro aparito Y Pues la verdad No veo O sea Si veo Y espero De verdad Que ustedes vean ¿Y qué es esto? A ver Joder A ver Una botella No sé qué hace Una botella En una cabeza Y un cráneo Yo me lo voy a llevar Préndete Ahí está La verdad No sé Si me quiero venir Si quiero venir Para acá Ajá Pues No sé Dónde Estoy Y Pues No, no Por favor Por favor No te apague Quiero ver ¿Qué es eso? Una soga Dinero Joder Macho Esto es Esto es Cagante Esto es Muy Cagante Yo no sé ¿Qué hago aquí? Un casco No, 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 no No, no, no O sea No, 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 no No, 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 no Por favor Por favor Ya va Ya va Yo tengo aquí Una linterna Yo no sé Qué hago con eso Y Ya, ya cambió la cosa Ya veo Antes Allá hay una entrada Allá hay otra Y aquí hay otra Y allá ¿Qué es eso? Tengo frío Dice Vean eso Joder ¿Se levantó? Señores Me dirán Miedoso Pero yo Ahí no me meto Lo siento Creo que por aquí Era la salida Y la cueva Se hace Más Cerrada No Yo por aquí No vine Yo no me tuve que agachar Para poder entrar Y creo que es hora Que me vaya yendo Porque Mira como se me está poniendo La pantalla Me estoy muriendo Del frío Por aquí parece Que hay otra entrada Pero No Yo me voy a ir Cagando leches De aquí Me estoy muriendo Del frío Y necesito salir Sí o sí Nos vamos Por aquí Si era No sé Qué agarré Joder Con estas cuevas Es Una cueva Gigantesca Ah claro Y aquí O sea Pedazo De cueva Pedazo De cueva Señores No Me jodan Si no es cagante Que alguien me diga Lo contrario Pero yo Yo ahí No entro No pienso entrar En ningún momento Ya me he cagado Lo soy Lo siento Pero yo ahí No entro Lo siento Y ahora está el dilema De cómo coño Llego a mi casa A ver Aquí estaba yo Y el episodio Del otro lado Fue que yo vi Este lugar Así que Si nadie me sigue No Voy a agarrar Estos palos Estos paños Sin que me vean Y voy a abrir Otra maleta más A ver que me consigo No vi Era un paño Y chocolate Creo Y aquí Medicina Bien Me voy a llevar eso Y como ¿Qué es esto? Una soga ¿Y para qué quiero una soga? A ver ¿Y esto? Más o menos Joder Joder Esto es los árboles Pero Yo voy a quitar La linterna Ya que la tengo En la mano No Que se quite Dije Ahí Un poco tosco En los controles ¿No? Bien Voy a comer Una chocolatina Desde lo alto De este lugar Seguro Fíjense Tengo una olla Tengo una cuerda Tengo muchas cosas Y no sé Hacer Nada Voy a bajar Y voy a irme A mi casa Para guardar No quiero morir Por favor Agárrate bien En tu vida Pasada Pues Oye Y otra Me puedo poner La linterna ¿No digo yo? Quiero Escucho paso No No Vamos a quitar esto No conozco Otra forma De quitarlo No sé Si es un bug Y Miren Este lago Tan bonito Vallas Vamos a ver si tenemos suerte Con estas azules Si Por fin Nos las comemos todas Y nos vamos Estoy paranoico ¿No? Se nota mucho Se va a notar mucho En el video Que estoy viendo Para todos lados Ni modo Y bueno Me tranco Con una rama Y Seguimos Bien Vamos a correr Calculo yo Que Mi hogar Está Hacia Aquello Que yo veo blanco No sé Vamos a ver No me sigue nadie Todo bien Mientras no me vean Todo perfecto Porque no saben Donde vivo Claro Claro que si Draigar Claro que si Vamos a ver Mi casa Con una Bonita pista Tengan envidia De mi casa Y bueno Si La verdad No sé Que pasó Con mi hacha Y pues No sé Si puedo ahora Cortar Madera Con esto Vamos a intentar Y vamos a cortar Este árbol Gigantesco Para que vean Las animaciones Que son Una pasada Y aquí vamos Cayendo El apalazos A este árbol Y pues Yo no veo aquí No No voy a poder Tal vez pueda ser Un mar O sea Un hacha Pero es que Como hago un hacha O sea Como carajo Hago un hacha Y cocos Cocos No hay Cocos Debe haber Vamos a ver Vamos a tirar Uno de estos Vamos a ver Lo tiramos No Eso no Vamos a agarrar Una piedra Bien Lo tiramos Y le caemos No A ver si así La podemos afilar A ver No Tampoco No Pues Esto no está funcionando Estoy usando un poco De lógica Realista Pero No No está funcionando Vamos a decir Con un palo De acomodo A ver Dole 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 Salen piedritas Pero no sale La roca Y bueno Joder No puedo construir Nada No sé Qué pasó Con mi hacha Yo no la boté Yo estaba Nadando Y la perdí Vamos a Ver qué hay Del otro lado De esta montaña Que no sé La verdad Vamos a explorar No mucho Y luego nos regresamos Para ver si terminamos El video Joder Sigo espasmado Con la vista Es muy bonito Todo De verdad El motor El United El United 5 El Fight Un United 5 Para ponérselo así Pues Es una pasada ¿Qué es esto? Una carpa Hola ¿Hay alguien aquí? No Pues No sé Qué hace una carpa ahí Y claro que sí Señores Comienza a llover Creo Pues Yo no veo lluvia O sea Veo unos rayones raros Pero no 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 creo Que sea lloviendo Sí Sí Está lloviendo Solamente es que es tan delgada Que ni ustedes la van a ver Y allá que hay Un ancla Sí Miren Un ancla ¿Cómo llegó un ancla ahí? Pues Así ahora ha sido la marea Que Lo traba hasta acá Y esto Una carpa A ver Componentes Una olla Ya tengo una Y Hola ¿Puedo bucear? No me digas que se puede No se puede bucear Tío Joder Pero Ay ¿Y cómo me quitó esto? ¿Me va a acabar el oxígeno? Aquí No, no Quítatelo Ahí está Joder Me conseguí Una Un tanque De oxígeno Me acaba No tío Porque ya Ya el juego está pasado Las cosas que tiene Pues Lo hace Muy bueno Y pues Nada Me voy a regresar Aquí no hay nada Y vamos a dejar El episodio por hoy Espero que les haya gustado Y bueno Vamos a prender esta Flare La prendí Eso ni alumbro Pero voy a echar Chispa Así que Bueno Si alguien tiene consejo Por favor que me dé algunos Porque estoy un poco perdido Me he quedado sin hacha No puedo construir De broma Y puedo comer Y pues Hasta ahora Todo va perfecto Bonito Voy a sobrevivir Un segundo día Y no veo señales De Bueno Si vi Uno Hace Poco rato Pero Se fue Ni siquiera Quiso Nada conmigo Tal vez Si les pongo comida Comen No sé Poco sé Quiero saber Además quiero saber De mi hijo No sé Que ha pasado De él No sé nada De él Así que sería bueno Seguir con la historia Y con esta vista Tan bonita A la luz Del atardecer Vamos a despedirnos Y ya saben Qué hacer Si les gustó Comentar Suscribirse O denle like Por mí Perfecto Lo que haga Me viene bien Y nada Espero que tengan Un buen día Chau chau